La alegría asoma nuevamente en los rostros de destacados vegueros como Josvani Pérez Madera entre los seleccionados en Pinal del Río para la adquisición de los nuevos tractores. Esto va a ser el motor de una hora producir más, no es lo mismo que un tractor que con los animales. El sentimiento es compartido por quienes integran la unidad empresarial de base Isabel Rubio que en el municipio de Guane dedica 10 hectáreas al cultivo que distingue a Pinal del Río. Toda la divisa que hemos producido la hemos destinado a más producción de tabaco, a comprar equipamiento, a comprar cosas para el bienestar de los trabajadores, para que se sientan mejor allí y además extender a los productores porque ya Guane es un municipio que no tiene mucha vega de primera y los productores no tienen la posibilidad o tienen la posibilidad pero como es poco no pueden adquirir tractor y ya con este equipo no dependeríamos de expresa, lo tendría yo directamente en el OVB y lo manejaría allí en atención a la producción de tabaco de estos campesinos. Por tercera ocasión, el grupo empresarial Tabacúa pone a disposición de los vegueros o el tabajeros las nuevas maquinarias como parte del programa encaminado al desarrollo agrícola de los campos. La única condición para tener acceso a los recursos es producir tabaco. No importa la organización ni las relaciones de propiedad para este tema. Hay motivación en los productores. La distribución de los modernos tractores con facilidad de pago para los productores se extenderá paulatinamente a todo el país de acuerdo con la estrategia trazada por el grupo empresarial para impulsar la producción del principal rubro exportable de la agricultura cubana. Desde Pinal del Río, Lina López Ochoa, Canal Cubano de Noticias.